En cumplimiento a la disposición legal, el alcalde de Piñas, Jose Cueva González, hace uso de su licencia temporal para participar en la campaña electoral, apoyando al binomio presidencial encabezado por el economista Rafael Correa Delgado para la presidencia de la República y a Jorge Glass para la vicepresidencia por la lista 35, así como a los candidatos para asambleístas provinciales y nacionales y también está impulsando la candidatura del abogado Jacob Cueva González, que encabeza la lista 8 del partido Avanza para el Parlamento Andino. En la provincia está participando con el Movimiento por el Cambio en apoyo a los candidatos de la alianza de la lista 3570 para asambleístas provinciales y se proyecta intervenir con el movimiento con candidatos propios o en alianza programática para elegir prefecto, alcalde, presidentes y miembros de los gobiernos parroquiales y concejales, agregando que en las elecciones pasadas triunfaron con todas estas dignidades y ahora está trabajando en acción conjunta con el prefecto provincial Ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, líder del Movimiento Autonómico Regional Mar, y apoyando el proyecto de cambios propuestos por el economista Rafael Correa Delgado y que tiene aceptación en la mayoría de la gente del oro, así como del resto del país. El viernes anterior estuvo en la Asamblea del Resurgimiento del Movimiento por el Cambio, realizada en la sede de la Asociación de Artesanos de Piñas, y el domingo en la Caravana y Concentración Política de Apoyo al Abogado Jacob Cueva González, acto político en el que estuvo presente el economista Ramiro González, ex prefecto de Pichincha y principal líder del partido Avanza. El sábado participó oficialmente con sus funciones de alcalde en la celebración de los 73 años de parroquialización de San Roque, acto que contó con la presencia de autoridades provinciales, cantonales, parroquiales y de la comunidad en general.